El primer mandatario venezolano hay cerca de 1.500.000 votos nulos, sin embargo la cuenta del CNE habla de poco más de 600.000 votos nulos en todo el territorio nacional. ¿Significa esto que desconfían ustedes en el PSV del resultado que se dio el 6 de diciembre? No, para nada, simplemente se está pidiendo, el presidente está pidiendo profundizar sobre el análisis de los resultados. Y el CNE seguramente va a responder, no hay ninguna aprehensión por esa requisición, simplemente que se quiere aclarar. Ahora, ¿qué significa por ejemplo, diputado Molina, cuando el presidente de la República y otros voceros del alto gobierno dicen que van a evitar a toda costa que se consolide el golpe electoral de la mesa de la Unidad Democrática o de sectores de oposición? Así lo definió el presidente de la República, dijo que iban a impedir que se consolidara esa mayoría y ese golpe electoral de la Asamblea Nacional. Bueno, fíjate, es que hay que analizar bien la información. Yo traje aquí una infografía, el triunfo rotundo de la oposición, la primera página del Nacional del día 7. Toda esta porción es de la oposición según el Nacional, que yo no le creo nada al Nacional de paso, pero es lo que ellos reflejaron a la opinión pública, oposición y fuerzas revolucionarias. Pero la realidad no es esta. Esto no fue lo que pasó. Lo que pasó fue esto que está acá. Aquí está el bloque de la patria, el bloque de las fuerzas revolucionarias y 13 bloques y bloquecitos de la oposición. Hace poquito estuvo aquí sentado el diputado Barbosa, que representa el cambio. El diputado Barbosa ya tenía vida política cuando yo estudiaba quinto grado de primaria y él ahora dice representar el cambio. Bueno, ese cambio hoy debe estar peleando duro porque quienes quieren tener el poder de la Asamblea Nacional pueden ser los de Primero Justicia, que reclaman su derecho de acuerdo a la burguesía que los financia, o Acción Democrática, que siempre fue utilizado por la burguesía, pero ahora cree tener vida política propia. UNT, que también tiene aspiraciones. Ellos se abrogan el derecho de tener jefatura en la nueva Asamblea Nacional, o también voluntad popular, que representa a la parte más ultraderechista de la oposición. Y así todos, incluso 20 de Venezuela, que tiene apenas un diputado, seguramente está reclamando derechos para tener autoridad en la nueva Asamblea. Es decir, la Asamblea Nacional no son dos bloques. Es el bloque de la patria y 13 bloques más con intereses muy diferentes. Eso lo vamos a ver apenas a partir del 5 de enero. En ese bloque de la patria que usted denomina, allí también hay diputados del Partido Comunista de Venezuela, pero que se hizo todo en el bloque del gran polo patriótico. Dos diputados. Claro. Dos diputados comprometidos con la patria. Claro, pero la pregunta es porque entonces, también cuando lo definió incluso la propia página del Consejo Nacional Electoral, que si la podemos chequear, la página del Consejo Nacional Electoral, la lente oficial de los resultados o de los procesos comerciales en el país, lo coloca también como bloque. Se coloca mesa de la Unidad Democrática, 109 diputados, más los tres de la representación indígena, por un total de 112 diputados. Claro, lo representan así, porque fueron con una sola tarjeta disfrazando toda la historia nefasta que tiene cada uno de estos partidos de derecha. Ellos lo reflejan así, pero sus intereses no son únicos. Sus intereses, cada uno los tiene muy bien definidos. Son intereses de grupos financieros, de grupos de la burguesía industrial, de grupos de transnacionales, de grupos de productores, importadores y comerciantes de medicinas. Cada uno tiene su interés particular y eso se va a ver en el desarrollo de la Asamblea Nacional. Cuéntame, diputado por favor, su opinión como diputado electo en torno a esta figura que estaba prevista desde el año 2009 en el Grupo de Leyes del Poder Popular, pero fue ayer cuando se dio instalación formal al llamado Parlamento Comunal. Hay quienes desde la oposición aseguran que esta es una figura para desconocer los resultados y de la nueva mayoría de oposición, mayoría calificada en el nuevo Parlamento Nacional que se instalará el 5 de enero. Esta es una figura que va a torpedear o entorpecer la labor constitucional que establece el Estado venezolano para el Poder Legislativo. No, para nada, fíjate. Ahí lo que pasa es que, otra vez, por desinformación o por mentira, tratan de tergiversar una realidad. Nosotros tenemos un sólido estamento legal para fortalecer el poder popular. La constitución de los consejos comunales, la constitución de las comunas y en el marco de la comuna, el Parlamento Comunal. Bueno, el Parlamento Comunal tiene su base legal, una ley orgánica que se desarrolla muy bien y el pueblo organizado la ha venido trabajando. Bueno, se va a seguir desarrollando, tal cual como dice nuestra constitución y nuestras leyes. Así que, si ellos tienen temor al pueblo, que lo sigan reflejando. Pero eso no va a tomar competencia el Parlamento Comunal, diputado, no va a tomar competencia de la Asamblea Nacional. Es decir, no es que van a aprobar créditos adicionales, autorizaciones al presidente para viajar, van a legislar o a promulgar leyes que son competencias que se establecen para la Asamblea Nacional. Nadie está planteando eso. Lo que se está planteando es que el poder popular tiene una base legal que le permite organizarse cada vez mejor para ir definiendo su futuro con una, digamos, delimitación de competencias bien definida en la ley. Si ellos lo quieren desconocer, bueno, una vez más, desconozcan el poder del pueblo. Nosotros vamos a hacer una breve pausa, diputado, pero en su condición, por ejemplo, ahora como diputado electo y habiendo sido ministro de Hábitat y Vivienda, la bancada mayoritaria de la oposición que va a tomar posesión ahora del cargo el próximo 5 de enero, al igual que usted, aseguran que una de las primeras leyes que van a promulgar es la ley que le otorga el título de propiedad a las personas que han sido adjudicadas con viviendas en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Me gustaría su opinión al respecto. ¿Y qué es lo que pasa? ¿El gobierno nacional está entregando títulos de propiedad o solo adjudicaciones a las viviendas que entrega a través de la Gran Misión? Al regreso, por favor, sus comentarios al respecto. Ya vamos a explicar sobre esa mentira que ellos están difundiendo. 7.42 minutos de la mañana. Ricardo Molina, diputado electo a la Asamblea Nacional por el PSV Gran Polo Patriótico, continúa con nosotros. 7.48 minutos de la mañana. Ricardo Molina, diputado electo a la Asamblea Nacional por el PSV Gran Polo Patriótico, continúa con nosotros. Ha dicho la bancada de oposición, que ahora va a ser mayoría calificada en la nueva Asamblea Nacional, diputado Molina, que ellos, una de las primeras leyes que van a promulgar, va a ser la que le otorga el título de propiedad a los beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela, porque alegan que el gobierno nacional, el actual gobierno, el del presidente Nicolás Maduro o el del presidente Hugo Chávez, solo otorgaron adjudicaciones. No le han dado título de propiedad a quienes reciben viviendas de la Gran Misión. Bueno, o es una gran manipulación, que es lo que yo creo, porque ellos son así, manipuladores, o es una profunda ignorancia. Van a tener que reiterar una ley que ya existe. La ley de propiedad para las viviendas es una ley vigente desde el año 2011, y con base en esa ley, cada quien tiene su documento, un documento que tiene una característica especial. Primero, un documento colectivo de propiedad multifamiliar de todo el terreno donde está el desarrollo habitacional construido. Y luego, el documento de propiedad unifamiliar, que es el que le da la propiedad a cada una de las familias. Eso se viene haciendo. Se viene haciendo. Hemos estado desarrollando una base legal bien estudiada, bien planificada, para garantizar la estabilidad de la familia, no para que la vivienda se convierta en una mercancía, que es el objetivo que ellos persiguen en su propuesta. Para que capitalices tu vivienda, dicen ellos. Es decir, para que la puedas convertir en dinero. Nosotros lo que queremos es, y lo que promueve el socialismo, es convertir la vivienda en un hogar. Para colocar quizá un ejemplo y tratar de entender esto, diputado, al día de hoy, 16 de diciembre, a Ricardo Molina, el ciudadano Ricardo Molina, suponiendo que no fuese diputado, sino un ciudadano común de nuestro país, recibe una vivienda de la gran misión. Se le otorga el título de propiedad, como usted está señalando. Ricardo Molina, ¿puede vender el día de mañana porque se va a mudar a otro país o a otra ciudad? ¿Puede vender esa vivienda? Sí puede, pero se la debe vender en primera instancia al Estado, al gobierno nacional. O sea, un condicionante allí para la vivienda. Claro, porque no es una mercancía. Tiene que vendérsela, ofrecérsela en venta al Estado, el Estado la readquiere y se la vende a alguien que necesite la vivienda. Es un supuesto negado, además, que Dios le cuide su salud. Si Ricardo Molina fallece, ¿los hijos de Ricardo Molina pueden heredar esa vivienda? Claro, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Eso está establecido en las leyes venezolanas. No hay ninguna, por eso te digo, o es una profunda manipulación o es una profunda ignorancia. Y ellos no son ignorantes. Ellos son mentirosos, manipuladores, pero ignorantes no son. Si Ricardo Molina, por ejemplo, no quiere venderle la vivienda al Estado, como está obligado, de acuerdo a lo que usted mismo ha dicho, sino que se la quiere vender a Gabriel López, por colocar un ejemplo, ¿no puede venderle esa vivienda a Ricardo Molina a Gabriel López? Sí puede con intermediación del Estado, para que Gabriel López no termine siendo estafado y que no compre una vivienda como mercancía, sino como su derecho a tener hogar para su familia. O sea, que no hay libertad plena de Ricardo Molina a la hora de decidir lo que va a hacer a futuro con esa vivienda si no interviene el Estado. Si la hay, lo que no puede ser es que si el Estado controla los costos de construcción, vende a un precio justo, luego Ricardo Molina le venda a Gabriel por 10 veces lo que esa vivienda costó, que es lo que hace el sector inmobiliario privado especulador. Nosotros lo que tratamos es de resolver una necesidad humana, no de hacer un negocio. Esa es la pequeña diferencia. En el socialismo perseguimos la felicidad para todos. En el capitalismo se persigue aumentar la cantidad de riqueza en poquitas manos en el menor tiempo posible. Esa es la diferencia. Ya nosotros vamos a pasar, diputado, con la participación de la audiencia, que hay muchísimas y bastante, pero antes me gustaría su opinión respecto de esto que ha dicho el presidente de la República, Nicolás Maduro, ha hablado de la necesidad de reactivar una vez más, ya sería la cuarta vez, que se convoca las llamadas tres R al cuadrado. En este caso la ha denominado como rectificación y habló también de la rebelión ciudadana y la rebelión constitucional. ¿Qué significa esto? Significa que el pueblo tiene que estar muy pendiente. Si esta mayoría circunstancial pretende violentar los derechos que el pueblo ha alcanzado en revolución, obviamente el pueblo tiene todo el derecho de rebelarse. Si hay, por ejemplo, una ley que libera o que pretende liberar las tasas de interés para que los bancos vuelvan a cobrarle y a especular a la clase media con los créditos hipotecarios, el pueblo tiene derecho a rebelarse. Si ellos promulgan una ley que limita el desarrollo del sistema público nacional de salud, el pueblo tiene derecho a rebelarse. Si ellos pretenden limitar la constitución de los parlamentos comunales en las comunas, el pueblo tiene derecho a rebelarse. Es un derecho. Está establecido en la Constitución. ¿Hubo voto castigo a la gestión del gobierno del presidente Nicolás Maduro el pasado 6 de diciembre, diputado? Mira, es una opinión muy personal. Yo creo que no hubo una elección libre. Hubo una elección bajo coacción. Es como si yo te dijera, volviendo al tema de las casas, tu casa tú me la vas a vender por 50 mil bolívares. Apunte pistola. Y tú decides vendérmela. ¿Decidiste libremente? No, ¿verdad? Bueno, el pueblo venezolano no decidió libremente. Estaba coaccionado por una guerra económica, obligado a hacer colas, obligado a dedicar tiempo y dinero en la especulación para conseguir los alimentos, las medicinas que las produce y las distribuye, más del 90% el sector privado. Por eso nosotros estamos cuestionando si es justo que todavía ese sector burgués, privado y responsable tenga en sus manos la capacidad de producción y de distribución de alimentos y medicinas en Venezuela. Diputado, vamos a pasar con la participación de la audiencia a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba primera página, Steninf Olivares, que está lista para presentarlas. Así es, Gabriel. Es mucha la participación, como lo decías, así que le agradecemos por favor al diputado Molina. Respuestas bastante precisas para dar mayor participación, precisamente. Vamos a iniciar con arroba basta de petróleo. El Poder Popular ha sido invalidado por el PSUF. El Parlamento Comunal velará por intereses del gobierno. ¿Qué le contesta, diputado? Le hacen las leyes del Poder Popular. Son leyes de avanzada, leyes que le dan posibilidad a la ciudadanía que se organicen, decidan sobre su futuro y sigan construyendo patria. El que pretenda derogar o limitar lo que está establecido en las leyes del Poder Popular se va a encontrar con la rebeldía del pueblo. Por acá le pregunta a Freddy Omar Coronel. Señor Molina, ¿qué aduce la derrota en el Estado de Aragua, un Estado que se mantenía socialista? Y se mantiene socialista. Así como se va a mantener todo el territorio nacional, como les decimos. Este resultado es un resultado circunstancial, bajo la coacción de una presión inmensa de la burguesía nacional, siguiendo instrucciones del imperialismo yanqui. Y ahí tenemos los resultados. Arroba Lirio 12630 le pregunta al invitado, ¿están ustedes dispuestos a investigar con la nueva Asamblea Nacional los 25 mil millones de dólares que se perdieron en empresas fantasmas? Esa es una investigación que le corresponde a las instancias que tengan que asumirlo. Si desde la Asamblea Nacional habrá que hacer algo, habrá que hacerlo, habrá que investigar y habrá que definir qué fue lo que allí pasó. Por aquí le pregunta, arroba Osher 64. Al no apreciar los beneficios sociales como presión electoral, el pueblo habló, ¿dónde queda el respeto a la mayoría? Nadie está ir respetando a la mayoría. Solo que esa mayoría, estamos seguros, no le dio patente de corzo a los diputados electos para que apenas, sabiendo los resultados, estén amenazando con retrogradar lo que se ha avanzado en revolución. Sencillamente es eso. Diputado, por razones de tiempo, un comentario más de arroba Freyelsilva. ¿Qué pasó con la carta de acuerdo presentada al CNE por el Partido Socialista Unido de Venezuela? ¿Para qué la usaron? ¿Hacer una Asamblea paralela? ¿Eso es reconocer? Le preguntan. ¿Qué le contestan? No manipulen. No hay Asamblea paralela. El Poder Popular tiene su estamento legal y tiene todo el derecho y la obligación de desarrollarlo. Nosotros respetamos los resultados. Lo que no vamos a respetar, y no tenemos por qué respetar, es que aprovechándose de una mayoría circunstancial, vayan a retrogradar en el avance con base constitucional que se ha avanzado en estos primeros años de revolución. Nos quedan solo 30 segundos para finalizar la entrevista, diputado, y le tengo dos preguntas con respuesta cerrada. ¿Van a llamar al diálogo desde Miraflores, como lo anunció el presidente Nicolás Maduro, antes de las elecciones a los nuevos diputados de la Asamblea Nacional? Si hay gente seria con quien hablar, seguramente sí. Pero con gente seria, gente que pueda manifestar su posición libremente y que no reciba llamadas en lengua extranjera dándole instrucciones. ¿Ricardo Molina se va a quedar todo el periodo legislativo en la Asamblea Nacional o va a ir nuevamente a cargos dentro del Ejecutivo Nacional? Miren, los revolucionarios, las revolucionarias, vamos donde la patria nos necesite. Si tenemos que estar hasta el 2021 en la Asamblea Nacional, estaremos. Si tenemos que estar en otros frentes, estaremos. Estamos dispuestos a seguir avanzando por nuestro pueblo, por nuestra patria y apoyando al presidente Nicolás Maduro como sea. Porque el presidente tiene la base constitucional, tiene el apoyo popular y tiene todo el derecho, así como lo tenemos todo el pueblo venezolano, de seguir avanzando en la construcción del plan de la patria. Muchísimas gracias, diputado, por haber tenido la gentileza de compartir estos minutos con nosotros. Gracias.